Euge, parece que furor es la única palabra que uno puede utilizar para hablar de lo que generan los palmeras en España. Ayer, bueno, conocimos la Plaza Central de Madrid, donde los palmeras junto a Baute estaban grabando un nuevo video musical. Y nuevamente el contacto con nuestra compañera Gisela Bayone. Hola Gisela, contanos dónde estás ahora. Plaza de Fidelis, Eugenio María, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para ustedes. Empezamos a despedirnos de Madrid, de la capital española, porque ya estamos rumbo prácticamente en las próximas horas a Alicante, donde los palmeras llegaron hace un rato, se están instalando y están tratando de recargar pilas, porque han sido tan movidos estos primeros días. Tantas emociones fuertes, tanto trabajo, lo decían ustedes ayer, se grabó el video con Carlos Baute y uno de los escenarios fue la Plaza Mayor. Pero además les cuento primero, 38 grados de temperatura a esta hora, una sensación térmica de, a ver, 10 de enero en Santa Fe a las 3 de la tarde y con viento norte. Dios mío. Para que tengan una idea de cómo la ola de calor, claro, están viviendo una ola de calor que realmente sigue, sobre todo generando en los madrileños, en los turistas, el sofocón de un calor que llegó un poquito antes de lo previsto, porque estamos en primavera todavía. Pero bueno, más allá de eso, nosotros estamos felices y contentos de seguir destacando lo que ustedes mencionaban al comienzo, el furor que hay por los palmeras. Y cómo en cada una de las historias nos vamos encontrando con testimonios de gente que hizo lo imposible para estar acá con ellos. Y ese lugar, la Plaza de Cibeles, un punto simbólico y de encuentro en Madrid, es el lugar donde, por ejemplo, se escuchan cada vez que hay algún campeonato que festejar, los hinchas de los distintos clubes. Y ese lugar lo elegimos especialmente porque vamos a hablar de lo que generan los palmeras con el fútbol. Ya sabemos que son hinchas de Colón, que están emparentados y relacionados, por supuesto, con el estado de Chabalera. Sabemos lo que generaron en la Copa Sudamericana, en la final, en Paraguay, y cómo eso con el AEA, AEA Soy Chabalero, también repercusió y tuvo gran repercusión en las redes sociales. Pero es tanta la importancia que tiene nuestra cumbia santafesina a través de los palmeras que hay una historia muy particular con el Porto. Y allá nos encontramos con un grupo de chicos que llegaron desde Portugal especialmente para ver a los palmeras. Tres son argentinos que viven en Europa, el otro es portugués, y ellos nos contaban por qué esta relación tan especial con los palmeras, una canción que se viraliza cada vez que la entona la hinchada como es perra, que los identifica además por un campeonato que ganaron hace algunos años. Así que les propongo contarles y mostrarles lo que sucedía ayer en la Plaza Mayor de Madrid con esos chicos. Yo vivo en Portugal, yo trabajo en Portugal ya hace varios años, muchos años. Y bueno, y justo supimos que venían los palmeras y sacamos viaje para acá. Tengo una amiga también que vive en Portugal, que es argentina también, con el novio que es portugués y también es re fanático de los palmeras. Porque allá en Portugal se escucha en el estadio de Porto, del equipo de la ciudad, se escucha cuando ganan, ponen los palmeras, perra, la canción perra, porque por un jugador de fútbol mexicano que era Herrera, que en su momento le gustaban mucho los palmeras, y bueno, autaron como cábala escuchar la canción. Entonces hay muchos portugueses que les gustan los palmeras. Y bueno esa historia porque en realidad hace poquito se hizo viral ese video. Sí, 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 pero eso ya lleva varios años de cuando salió campeón hace como cuatro años, cinco años, allá en Porto y comenzaron en el estadio a poner perra. Y bueno, y había, bueno, ahí van a venir otros portugueses, pero hubo problemas con el COVID, ahí no pudieron venir porque tenían COVID, pero fue, mucha gente allá también quedó con ganas de venir, por eso ojalá puedan ir alguna vez a Portugal, porque hay muchos argentinos y cada vez más, hay cada vez más argentinos y esto nos hace un poquito esa nostalgia porque, por ejemplo, yo cada dos años vuelvo a Argentina solamente. Y bueno, esto anoche quedamos todos súper emocionados y muy, nos trae un poquito esa nostalgia a quienes vivimos afuera y nos permite sentirnos un poquito en Argentina, con todo el ambiente, aparte de todos los argentinos, el ambiente que se generó fue muy, muy, muy Argentina y la verdad estuvo muy lindo, muy lindo. ¿Alés al que le contagiaste el amor por los palmeras? En realidad, yo voy a ser sincera, fue él solo que se contagió porque fue por este tema de la cancha que empezaron los palmeras y ellos cantaban perra, perra, esos son los palmeras, le digo, yo lo escucho desde que tengo noción porque siempre en los cumpleaños de 15 y todo eran los palmeras y entonces dice, ah, bueno, y empecé a escuchar él y escucha todas las canciones, sabe más canciones que yo, los palmeras. Epa, epa, tenemos un fanático de los palmeras en Portugal en Portugal. Sí, seguro. ¿Seguro? Seguro. ¿Venía? ¿Fincha del Porto también? Claro, 100%. Y Zabalero. Y ahora Zabalero, claro que sí. Bueno, ¿y cómo lo viviste esto de tenerlos acá tan cerca, en vivo, conocerlos? Yo entiendo la emoción de tocar, yo también soy músico, no profesional, y bien, me encanta todo este momento y todo esto. Yo soy de Rosario y estaba de vacaciones en Italia y ella es mi mejor amiga y entonces me dice, Pau, ya que te quedan días todavía de vacaciones, vienen a Madrid los palmeras, ¿por qué no hacemos punto de encuentro? Así que ella se vino de Portugal, yo estaba en Italia de vacaciones, así que vine y bueno, a fin de mes ya retorno a Rosario. Así que los veo ahora en Metropolitano, me dijeron que en las próximas fechas ya soy Metropolitano. El 10 de julio. Es el 10 de julio, así que bueno, ahí voy a estar. Fanática, los amo. Lo estuviste muy cerca además aquí en Madrid. Sí, además, lo estuve ahí en el escenario, le extendí la mano a Cacho, me dice, ¿anoche estabas ahí? Sí. Gisela, qué lindas historias. Me imagino que de estas debe haber un montón también, ¿no? Uno hurgando encuentra esto, pero ¿sabes qué? Me pregunto, ¿cómo lo toman ellos? Porque deben estar hasta superados, calculo, ¿no? Ahora son los palmeras internacionales. Me parece que perdimos, perdimos. A ver, ¿nos estás escuchando ahora? Gisela, hola. Hola, hola. No. Bueno, perdimos. Por un segundito nada más el retorno. Me imagino que los palmeras tienen que sentir... Ahí, 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 ahí está. Ahí está. Perdió el retorno. No puedo responderles, pero bueno, simplemente decirles que en esta manera centramos en la edición de Policía. Nuestro trabajo desde Madrid vamos a compartir en casa con experiencias seguramente esta noche y en la próxima edición. Y en nuestro próximo encuentro vamos a buscar ya en Alicante, donde, como estamos expresando en el comienzo, va a continuar esta ciudad. Alicante, Valencia y Málaga son los próximos destinos de los palmeras y que mañana rendamos el contacto. Que tengan muy buenas tardes. Vale, perfecto. Gracias, Gisela. Gracias. Seguramente desde Alicante le vamos a poner sabor todavía más. ¿Más? Más sabor a esta gira internacional, gira europea por España que están realizando los palmeras. Gracias. Gracias.